Buenas tardes, para mí es un gran placer y un honor Darles la bienvenida a todos ustedes a esta conferencia en el marco del proyecto Bicentenario de una Nación en el Mundo Que adelanta el Banco de la República, no este año, sino desde 2010 y que se va a prolongar hasta 2023 ¿Por qué tanto tiempo? Bueno, porque aquí tenemos, bueno, hay algo un poco confuso sobre este tema del Bicentenario Porque ya habíamos celebrado un Bicentenario en 2010 y en 2019 otra vez el Bicentenario Y bueno, la verdad es que las dos fechas, los dos años son correctos Porque entendemos la independencia como un proceso, un proceso complejo Que tomó todos estos años sin contar con sus antecedentes y sus consecuencias más inmediatas Lo que hemos querido aquí en el Banco de la República y en la parte cultural del banco Es invitar a la reflexión sobre ese proceso de formación inicial de la Nación Colombia, no hay que olvidar, estuvo durante 300 años como colonia española Y en el periodo de principios del siglo XIX, desde por lo menos 1810 hasta por lo menos 1823 Atravesamos el proceso de autorreconocimiento y un proceso de afirmación de la Nación Como una Nación en el mundo La independencia comenzó, bueno, no con el grito de independencia Porque lo que conocemos como grito de independencia ni fue grito ni fue de independencia Si ustedes han leído la llamada de declaración de independencia del 20 de julio de 1810 No encontrarán la palabra independencia por ninguna parte Por el contrario, encontrarán el reconocimiento de la fidelidad al rey Fernando VII Invitándolo a gobernar desde aquí En realidad la primera ciudad que declaró independencia absoluta de España fue Cartagena En 1811 La batalla de Boyacá, cuyo bicentenario vamos a celebrar la próxima semana No fue la batalla decisiva, en realidad fue el comienzo del fin Hubo otras batallas decisivas La batalla de Boyacá dio independencia a una parte del país, a la parte central, a la parte andina Todavía seguían bajo el poder español Zonas muy importantes como la costa caribe El occidente del país, Popayán, Cali, Pasto Todo eso estaba en manos españolas y tomaría por lo menos hasta 1823 Que se consolidara el proceso militar Y de ahí en adelante seguiría el proceso de formación inicial de la nación Con los congresos, las constituciones, todo eso Por eso lo vemos como un proceso y un proceso complejo En el cual no solamente participaron los grandes héroes que todos conocemos Simón Bolívar, Santander, Nariño, etc. También participaron grupos étnicos y no siempre del lado de los patriotas, de los independentistas En Pasto, por ejemplo, los grupos indígenas tuvieron una muy notable participación en el proceso de independencia Pero del lado de los españoles Hay que entender muy bien estos procesos Las mujeres también, no solamente las heroínas como Antonia Santos Cuyo bicentenario del fusilamiento se celebró el domingo pasado en el socorro Sino hubo centenares e incluso miles de mujeres que participaron directamente en el proceso de independencia A veces luchando como soldados, mujeres disfrazadas de hombre Porque no se les habría permitido participar en las batallas como mujeres Y bueno, también participaron, aparte de mujeres, extranjeros No ha habido el suficiente reconocimiento para los extranjeros Y sobre todo el suficiente análisis de por qué participaron extranjeros, franceses, ingleses Pero también incluso españoles que estuvieron del lado patriota Estos son temas que indudablemente necesitan reflexión También entre las líneas temáticas que estamos trabajando Se encuentran los procesos económicos Que son procesos complejos que se vivieron en esa transición De lo que alguien llamó las reformas bubóricas a las reformas liberales de mediados de siglo Y también hubo, desde luego, hay un proceso diferencial en las regiones Las regiones vivieron la independencia de distinta manera No queremos seguir la cuerda de lo que alguien en la costa atlántica me decía a mí En la costa caribe me decía a mí Que este es el bicentenario que estamos celebrando Es el bicentenario cachaco No, queremos celebrar el bicentenario nacional Por eso tenemos que reconocer que Cartagena, Santa Marta, Riohacha Se independizaron en tiempos distintos a Bogotá Entonces tenemos la batalla de Boyacá Y tenemos otras batallas también Tenemos otros procesos en las regiones Bueno, sin más preámbulo Quiero presentar al doctor Matthew Brown Es un honor tenerlo aquí entre nosotros Él es conocido por varias obras Bueno, una de ellas se refiere precisamente a los extranjeros A legionarios, mercenarios y voluntarios en la independencia de Colombia Que se publicó en 2010 Aquí veo y que buscaremos la manera de publicar nuevamente Y también es autor de un estudio sobre la batalla del santuario Que fue una, no es precisamente una batalla de la independencia Fue inmediatamente extensión de ese proceso Que llamamos la formación de Colombia como una nación en el mundo Y muestra las contradicciones Y los procesos que se vivían en el interior del propio bando patriota Matthew Brown es doctor en historia del University College Londres de 2004 Y hoy en día es catedrático de historia de la Universidad de Bristol Y está trabajando últimamente sobre deportes Sobre el fútbol especialmente Eso será muy interesante ver una nueva visión Una visión renovada del significado histórico de los deportes Bueno, creo que no vamos a aceptar después de la intervención del doctor Brown No son preguntas orales sino preguntas por escrito Entonces creo que tenemos papelitos que se van a repartir Para quien quiera hacer preguntas Y se las pasamos al doctor Brown para que las elija Entonces nuevamente mis agradecimientos a Matthew Brown Gracias por estar entre nosotros Y haber aceptado nuestra invitación Para venir a reflexionar sobre ese proceso tan complejo Y sobre específicamente la participación de los extranjeros En la independencia de Colombia Como es el título de la conferencia que le vamos a escuchar Muchas gracias doctor Brown Buenas noches, buenas tardes Gracias por la invitación de hablar hoy Estoy dentro del marco bicentenario Bueno, del marco de los intentos bicentenarios De entender a fondo la independencia de Colombia Y sus historias sociales, políticas, globales, económicas, militares y culturales Todo dentro de 45 minutos Es una experiencia para mí estar aquí algo perturbadora Pero lo estoy disfrutando Dejé, como ustedes, bueno, como algunos de ustedes saben Dejé de investigar el periodo de la independencia Más o menos con el 2011 Después de la primera ola de bicentenarios Que me harté de bicentenarios Y no pude soportarlo más Entonces dejé y como indicó el doctor Efraín Empecé a trabajar otros temas Pero me invitaron con mucha cortesía Y acepté la invitación a volver a hablar de este tema Desde entonces, en los últimos ocho años He trabajado en dos líneas de investigación La primera en proyectos de historia participativa Como un proyecto que se llama el proyecto KIPU Que trabaja con las historias de las mujeres esterilizadas Sin su consentimiento en el Perú de la dictadura de Alberto Fujimori Y que continúe con ese trabajo Ahora mismo en una colaboración con varias aleadas Aquí en Colombia Financiado por Consciencias y el Newton Fund británico Que se llama Memorias desde las Márgenes Que nos lleva a trabajar con formas de hacer historia Utilizando metodologías creativas Artes, música, etcétera En el cual trabajamos con el grupo transversal De género de la Comisión de la Verdad Es una línea Y la otra línea es Como indicamos La historia de los deportes en Sudamérica A finales del siglo XIX Principios del siglo XX Entonces eso Tratando más o menos la misma temática Que en la conferencia de hoy Qué papel tenían los extranjeros En la independencia Pero también en los clubes deportivos Es importante que el primer Quien fuera la primera persona En jugar fútbol en Colombia Importa su nacionalidad En las historias que nos contamos Sobre esas historias Que son muy importantes a muchas personas Entonces el primer borrador de este libro Lo acabo de terminar Y espero que salga en un par de años Pero bueno Les agradezco la invitación A venir a hablar de temas de Bicentenario Porque creo que nos quedan Varias tareas pendientes En cuanto a los mitos de la época Y como nuestros políticos Quieren aprovecharse Y deshacerse de la historia Les comparto Mientras tanto Una imagen Del protagonista del fútbol en Colombia El militar norteamericano Henry Rowan Lemley Que también editó Un lindo libro De ejercicios gimnásticos Que tal vez explica Por qué Colombia Tardó 60 años Después de la publicación De su libro Y sus primeros intentos De fútbol en Bogotá En 1892 Hasta jugar un partido De fútbol internacional Bueno No es fácil Trabajar de historiador En el siglo XXI Los medios No suelen llamarte Nadie te lee Y todo el mundo cree Que entienden mejor que ti El objeto De su especialización Profesional La historia Se ha vuelto En el siglo XXI Objeto de fantasía Dediqué cinco años De mi vida Al estudio Del papel De los extranjeros En la independencia De Colombia Publiqué Un libro Y varios artículos Publiqué El libro A la izquierda Aquí Con el colega Martín Alonso Roaselis Publicado por El Museo Nacional De Colombia En 2004 Creo Y nos dijeron En el 2003 Que este libro Que es precioso Y todavía se consigue Que iba a tener Dos prólogos Uno del entonces Presidente de Colombia Álvaro Uribe Y otro del entonces Presidente de Venezuela Hugo Chávez Frías En el marco De la fraternidad Venezolana Colombiana Que nació Con la independencia Etcétera En fin No imagino Por qué Pero no pudieron Llegar a un acuerdo Y nos dejaron Con un solo prólogo Escrito por El presidente Colombiano El libro Que colecciona Más de 50 testimonios De los mismos mercenarios Extranjeros O aventureros O legionarios O voluntarios Como queremos llamarlos Demuestra y analiza Que la gran mayoría De los 7.000 Mercenarios Extranjeros Llegaron A Colombia Desde Irlanda Escocia Inglaterra Y Alemania En su prólogo El entonces Presidente Uribe Dijo Que eran La cita Eran Las ideas libertarias Igualitarias Y fraternas El verdadero Motor Que empujaba Al sacrificio De los extranjeros En la independencia El rescate Para la memoria Colectiva Que hicimos Martín y yo De las historias Escondidas De los extranjeros En la independencia Debía ser Según el presidente Una nueva razón Para que Europa Estrecha Los lazos fraternos Con la democracia Colombiana A cuya construcción Contribuyeron Sustancialmente Bueno Pasaron Cinco años Más Y luego En el 2009 Salió el libro A la derecha En el cual El presidente De Venezuela Todavía Contribuyó Un prólogo A una nueva Traducción Mía De los escritos De Bolívar Editado en Londres Por el editorial Verso En el cual Reiteró Casi las mismas Palabras de Uribe Que están en la segunda parte Que el movimiento De la independencia Y la participación De los extranjeros Etcétera Había sido inspirado En ideas continentales Antimperialistas Republicanas Igualitarias Y libertarias Entonces no sé Por qué Pudieron Llegar a un acuerdo El próximo año En el 2010 Entonces llegamos A los primeros Bicentenarios El entonces Nuevo ministro De relaciones Exteriores En Gran Bretaña William Hague Hizo un gran Discurso En nombre De su Antipasado Jorge Canning Llamando la atención De los mismos Aventureros Británicos Quienes ayudaron La independencia En Colombia A pesar Claro De la Ilegalidad De las Acciones De dichos Militares En su época Porque el Parlamento Británico En el 1819 Pasó La ley De alistamiento Extranjero Que prohibió La participación De británicos En cualquiera Extranjera Entonces Los que llegaron Aquí Estaban aquí Ilegalmente Pero sin embargo Para William Hague La participación De los británicos En la independencia Colombiana Cito No debe ser Solamente una Mina de anécdotas Sino una parte Integral De nuestra Historia Las Calurosas Bienvenidas Que engendra Entre nuestros Pueblos Deben ser Premiadas Y Fomentadas Una pena Que William Hague Fue mejor Historiador Que político Bueno Como dije al principio Ahora ando en Otras Otras Investigaciones Pero me di cuenta Cuando en enero De este año El Presidente De Colombia De ahora Iván Duque En la presencia Del actual Ministro de Estado De Estados Unidos Mike Pompeo Dejó entender Que él creía Que los mercenarios Extranjeros Habían llegado Directamente Desde Estados Unidos Y que sus Expediciones Tenían que ver Con el apoyo Norteamericano A la independencia De Colombia Cosa que nunca Ocurrió ¿Por qué hizo El presidente Un error Tan enorme? ¿Se equivocó? Tal vez creía Que Gran Bretaña Fuera parte De Estados Unidos Al principio Del siglo XIX Tal vez Que le falta Tanto Conocimiento Histórico Que confunde A Gran Bretaña Con Estados Unidos O tal vez Peor Que no le importa Sería capaz De agradecer Los norteamericanos El lunes Y el martes De agradecer Los británicos Porque le conviene Porque no vea Problemas En inventar Historias Para satisfacer Interpretaciones Geopolíticas En este caso La historia Se reduce A un regalo Para intercambiar En reuniones Bilaterales Bueno Todo eso Todas esas especulaciones Nos deja Nos lleva Al pecado Original De la independencia Que es Que todo Se basa En invenciones Interpretaciones Y exclusiones De la época Los mismos Líderes De la independencia Claro Que creían En la libertad De expresión En la soberanía En la independencia Pero también Aprendieron Cómo utilizar Los medios De comunicación Para promover Sus propias Interpretaciones De la historia Y la política Doy el ejemplo Del Correo Del Orinoco El periódico Publicado Durante tres años En Angostura Ahora Ciudad Bolívar En el río Orinoco De Venezuela Y ese periódico Inventa Políticas Y historias Para hacer Crayer A sus lectores Por toda la región Que existía Un gobierno Legítimo Listo A viajar A Caracas Y Bogotá A tomar el poder Pero cuando eran Cinco personas Y unos gatos Y unos peros Preparándose Para una aventura Militar El editor Del Correo Del Orinoco Claro que fue Era un británico Andrés Roderick Del cual Sabemos muy poco Los líderes Llevaban consigo Imprentas volantes Para lanzar Sus propagandas Y sus amenazas A los pueblos Colombianos La independencia De Colombia Si tuvo Sus batallas Sus movimientos De tropas Y sus problemas De comidas Armamentos Y uniformes Pero también Fue un conflicto De medios En el cual Los llamados Patriotas Y los llamados Realistas Lucharon Para controlar La narrativa De la independencia Desde las supuestas Declaraciones De la independencia En tierras Gobernadas Por españoles Por la llamada Guerra a muerte Hasta las proclamaciones De la independencia Tras batallas Supuestamente Decisivas En el año 19 Aún mientras Marinos Patriotas Y realistas Estaban peleando En el mar Caribe El ministro Del interior José Manuel Estrepo Había empezado A escribir En su historia De la revolución Nombrando Al conflicto Armado Una revolución O una independencia Fue parte De su esfuerzo Para controlar La memoria Pública De lo que Había pasado Y de olvidar A las voces De las víctimas Las derrotadas O los grupos Cuyas ideologías O experiencias No cuadraban Con la memoria De un conflicto Armado Binario Entre patriotas Y realistas Entonces En la conferencia De hoy Voy a reflexionar Algo Sobre la historia De la independencia Y el papel De los extranjeros Trazando algunas lecciones Para los debates Politizados de hoy Sobre historia Memoria Víctimas Y el conflicto Armado Voy a pausar Para pasar Por el vaso de agua Que lo dejo ahí Me espera La pregunta De cómo definir A un patriota Fue siempre difícil Para los historiadores De la independencia La misma declaración De la guerra A muerte Por Bolívar Demostró Que el conflicto Armado Nunca fue cosa De americanos Contra españoles A cualquier persona Que pasaba Los patriotas Desde los realistas Se lo perdonaría Cualquier cosa Su nacimiento En otro sitio Su otra etnia Su extranjería Entonces para los extranjeros Les fue bastante fácil Declarar su apoyo Al gobierno colombiano Y esto luego Les ganaba la promesa De la nacionalidad Colombiana A base de su Conformación ideológica Es decir Su patriotismo El más famoso De los extranjeros De la independencia Daniel O'Leary Fue claro También historiador De la independencia Guardó Algunos de los archivos De la independencia Durante toda la vida Y luego Ayudó A catalogarlos Fue su hijo Que nombró Simón Bolívar O'Leary Quien los publicó En Caracas En los años 1880 Consagrando Para siempre Que las cartas Del primer presidente De Colombia Serían recordadas Como las memorias De O'Leary Las memorias De O'Leary Son de hecho Solo tres volúmenes De memorias De O'Leary Y 29 volúmenes De correspondencia De otras personas La mayoría Con mucho más Influencia En el proceso De la independencia Que él O'Leary De hecho Escribió Relativamente poco Y sobrevivió A más de sus Manuscritos originales Se guardan En el archivo Nacional Como dos capítulos Nomás Empezó escribiendo En inglés Y luego Convertió a castellano Para el segundo capítulo Y luego se pierde El manuscrito original No sabemos Dónde queda Pero sí Describió El paso Del parmo De Pispa Y las batallas De Pantano de Vargas Y Boyacá Que en esos días Recordamos Según O'Leary Los sacrificios De los saudados Patriotas En el cruce De los Andes Fueron claves En el logro De la victoria Decisivos Mucho más Que las hazañas En los campos De batalla Cita O'Leary El hambre La falta de ropa El aire frío El agua frío La falta De acostumbramiento De los soldados Llaneros Las muertes De los caballos Etcétera Etcétera Faltas que causaron Mucha decepción Y muchas muertes Y también Subrayo O'Leary Que en el camino Antes de la batalla De Pantano de Vargas Él se acercó A un grupo De soldados Sentados en el suelo Y descubrió Estoy citando La mujer De un soldado De batallón Rifles Estaba con los dolores De parto Ella dio la luz A su bebé En el mismo parmo De pispa Y luego siguió Caminando Aparentemente En la mejor salud Dijo O'Leary Pero claro Que ella sabía Que el ejército Nunca la iba a esperar Vuelvo a su historia Un poco Un poco más No se lee Pero no importa En mi tesis De doctorado Publicado Por la careta En el 2010 A base de investigación En archivos municipales Regionales Y locales En Colombia Venezuela Ecuador Inglaterra Escocia Irlanda España Explore la historia De los británicos Y irlandeses En Colombia En la independencia Y después Arme una base De datos Que ahora se puede Consultar en línea En ese Enlace Y Que tiene Los nombres Apellidos Y algunos datos Sobre unos Tres mil De los casi Siete mil Extranjeros En la independencia Y pude demostrar Comparando Por ejemplo Archivos militares En Inglaterra Con archivos militares En Colombia Varias cosas La diversidad De los famosos Voluntarios Por la libertad Cuya imagen Iba mano a mano Con el de Bolívar Y para que Si no lo han leído ya No lo van a leer Entonces Les voy a adelantar Algunas de las conclusiones Brevemente Entonces Viajaron Primera conclusión Viajaron Más de Seis mil Ochocientos Voluntarios Extranjeros Durante Los años Mil Ochocientos Dieciséis Hasta el año Mil Ochocientos Veinte Desde Gran Bretaña Irlanda Y Alemania Para combatir Al lado De los patriotas Solo un puñado De oficiales Llegaron Desde Francia O desde Estados Unidos Aunque tienen algo De fama Ese número Es un poco más alto De lo que se suele utilizar Vi hoy En el Museo Nacional De Colombia Que tiene una Linda exposición Nueva Sobre el año Que utilizan La figura De cinco mil Ochocientos Y eso es porque Ellos no incluyen Los soldados Que no llegaron Es decir Que salieron De Inglaterra Y naufragaron Y no llegaron O llegaron A las islas Del Caribe Y leyeron Algo en el periódico De lo que estaba pasando En el conflicto armado En Colombia Y decidieron Quedarse en Jamaica Y hacer otra cosa Pero yo diría Que eso todavía Quiere decir Que debemos contarles Porque los contrataron Salieron Y luego se murieron Bueno ¿Qué vamos a decir? Bueno Qué pena que se haya muerto Ni vamos a hacerles caso No Hay que incluirlas Y luego Podemos ver Que Podemos ver Que Podemos ver Que Menos de la mitad Quedaron en el territorio Gran colombiano Para participar En el conflicto armado Entonces Ese número Inflado De casi siete mil Se convierte En algo De dos mil Que actualmente Vieron el conflicto Armado De cerca Muchos más Se murieron En el camino De fiebres Etcétera Que se ha muerto En el campo De batalla Y mucho más Desertaron Bueno Segunda conclusión Era que Muy pocos De los oficiales Y soldados Extranjeros Tenían alguna Experiencia En el ejército O la marina Británica Durante las guerras Napoleónicas Por ejemplo Aunque casi todos Reclamaban Sus impresionantes Experiencias Y honores Ganados En la batalla De hecho Yo hice La investigación Primero aquí Y compilé Mi base de datos De todos Los extranjeros En los archivos De ministerios De archivos De ministerios De guerra Y marina Y luego llevé Mi base de datos Al archivo Nacional Inglaterra Y los comparé Nombre por nombre Con los veteranos De la batalla De la guerra Contra Napoleón Waterloo Y todo eso Y aparecen Pocos Como cien De los tres mil Nombres Claro Los archivos No son Perfectos Los nombres Pueden escaparnos Se cambian De nombre Etcétera Pero Mi conclusión Era La mayoría De los llegados A Colombia Venían como Inmigrantes Sin experiencia Militar Y tenían que Hacerse pasar Por soldados Y patriotas Yo estuve En Waterloo Con Wellington Etcétera Etcétera Para ganar Derecho A la comida La ciudadanía El patriotismo Y otros Beneficios Y La tercera De las tres Conclusiones Generales Aunque aquí Tengo cinco Era que Cientos De mujeres Formaron parte De las legiones Británicas Y irlandesas Algunas En capacidad De esposas Hermanas O hijas Otras Con papeles Más activos En cuanto A llevar Mensajes Diplomacía Cocino O apoyo A la tropa La más Celebre Mary English Se convirtió Después de la Guerra De la Independencia Un agente Financiero Aquí en Bogotá Y luego Fue dueña De una finca De cacao En Cucutá Aquí Es muy poco Conocido Dejó Un archivo Entero De todas Las cartas Que había Todas las cartas Que había escrito A su hija Que dejó En Londres Cuando la hija Tenía Seis años Y la escribió Durante 25 años Y todas las cartas Que iban y venían Están en la biblioteca Británica Una joya Para la independencia Para la historia Y un cuadro De ella De Mary English Está en el National Portrait Gallery En Londres No sé No sé Si tuve No Bueno Lo pueden encontrar En internet Mary English Y su cuadro Está ahí Donado por la familia Hace como Cinco años El papel De las voluntarias Fue decididamente Desconocida Por la historia Durante casi Dos siglos Me di cuenta Hoy Que publicé Un artículo Sobre Las mujeres Que formaban Parte De las legiones Extranjeras En inglés En el 2005 Que nunca Se tradujó Entonces Está allí Perdido Y nadie Sabía aquí Entonces Tal vez Sería buena idea Traducirlo Qué pena Que se me pasó Ya Las realidades Cotidianas Del conflicto Armado No suelen pasar La historia De la independencia Para la cual Los historiadores Del siglo XX Prefieron Investigar Heroísmo Masculino Estrategias Militares Y ejemplos De abnegación Sacrificio Y martirio La descripción Del heroico Paso Del parmo De Pispa Y los sacrificios De los soldados Escrito por O'Leary Se volvió Clásico La historia De los bravos Voluntarios Británicos En la batalla De Boyacá Decisivo En la independencia Demostrando A los pobres Cobardes Colombianos Con su ejemplo Sólido Y su bayoneta Fija Sus filas Perfectamente Formados Estoy citando De la época Mostraron El camino Patriótica A seguir Y esa idea Se cuadraba bien Con un modelo De historia Que veía En el momento De la independencia Un pasado Dorado A lo cual El presente Nunca puede Igualar Según O'Leary El ejército Patriótico Colombiano Fue Electrolizado Por el ejemplo De Jaime Rook Y el batallón Rifles En la batalla De Pantano De Vargas Cosa que Inspiró La defensa Y el contraetaque Patriota Bueno Hablamos De la batalla De Boyacá Un momento En la batalla De Boyacá Participaron Algo más Pero no tanto más De 100 Soldados Británicos Irlandeses Y eso lo sabemos De sus hojas De servicio Que todavía Existen En el archivo General de la nación Aquí La mayoría De ellos Estaban en el Batallón Rifles Bajo el mando De un coronel Irlandés Arturo Sández Comendados Por Bolívar Quien los había Reclutado en Londres A través de su agente Luis López Méndez Llegaron a ser Parte integral De la historia De la victoria De los llamados Patriotas El cementerio Británico En Bogotá Tiene un cercao Fabricado Del metal De las bayonetas De la legión Británica Que llevaban Por el Páramo de Pispa La presencia Histórica De ese Monumento Dentro de la Capital del Estado Se ha vuelto Una memoria Material De la participación De los extranjeros Pero claro Que desde hace Mucho tiempo Está escondido Tras una muralla Y nadie lo ve Pero bueno Tal vez Esa es una Metáfora Muy buena Durante la Guerra Fría Algunos Estudiadores Militares Hasta llegaron A proclamar Que la Independencia De Colombia No hubiera Sido posible Sin la Participación De soldados Extranjeros La historia Legitimado Por el Estado Con sus Conmemoraciones Publicaciones Y reconocimientos Reconoció El papel De esos 100 soldados Entre 7000 En la Batalla Fundamental De los 7000 Británicos Y irlandeses Menos de 200 Se han muerto En batalla Durante las Campañas De la Independencia Más otros 120 Asesinados Por tropas Enemigas Tras ser Capturados En algún Momento El más Famoso Y célebre Fue Jaime Rook Quien murió Hace 200 Años Y Dos Días Después Como Tres Días Después De la Batalla De Pantano De Vargas En el Cual Fue Lesionado En el Brazo Me Indican Con la Mano Quienes Saben La Anécdota De Rook Y Su Mano Para No Tener Que Repetir Si Lo Conocen Todo El Mundo Bueno Es como El Highlight De la Conferencia Entonces Que Bueno Entonces En la Batalla El 25 De Junio Se Lesionó En el Brazo Izquierdo Los Pocos Médicos Que Asistían Los Oficiales No Podían Salvarle A pesar De Haberle Amputado El Brazo Y Se Le Preparaban Para Morir En Ese Mismo Banco Que Antes Estaba En Exposición Del Museo Nacional Y Esto Ahora Me Dicen Que Está Escondido En El Archivo Nacional Bueno ¿Qué Dijo Rook? ¡Viva La Patria! Claro Que Dijo Rook ¡Viva La Patria! Alzando El Brazo Cortado Por Encima De Su Cabeza Preguntado ¿Qué Patria Quería Decir? Dado Que Él Había Nacido En Irlanda Luchado En Las Filas Del Ejército Británico Y Luego De Haber Llegado A Tierras Venezolanas Se Se Alistó En El Ejército Colombiano Para Morir En Territorio Neogranadino Dijo Rook Simplemente La Patria Que Me Va A Enterar Y Se Murió Dijo Theresa May Ex Primer Ministra Británica Que El Ciudadano Del Mundo No Es Patriota De Ningún País Pero Jaime Rook Murió Sabiendo Que Su Muerte Fue La Más Patriota De Todas Murió Para La Causa De La Libertad Contra La Tiranía No Importando Cómo Se Llamaba Si Hay Un Héroe De La Historia De Los Extranjeros En La Independencia De Colombia Entonces Fue Jaime Rook Pero También Sugiero Hay Que Recordarnos Que Además De Una Víctima No Hubo Médicos Suficientes Para Curarle De Una Lesión Bastante Sencilla Y Tampoco Tiempo Ni Ganas De Enterarle Lo Dejaron Allí Y La Búsqueda De Los Restos De Rook Para Poder Darle La Placa O Monumento Que Merecía Seguía Durante Casi Dos Siglos Y Me Indican Que Ahora Si Se Ha Se Ha Vuelto Encontrar Los Restos Pero No Lo He Visto Entonces Bueno Daniel O'Leary Volviendo A Otro Caso Emblemático Viajó A Venezuela Con 17 Años En 1818 Como Parte De La Legión Británica Sin Tener Ninguna Experiencia Del Mundo Menos Del Conflicto Armado Más Allá De Irlanda No Tenía Experiencia Militar Aunque La Derota De La Rebelión Armada De Los Irlandeses Unidos En El Año 1798 Había Formado Una Visión Internacional De Su Familia Estudió En Un Colegio Jesuita Y Luego Prestó Servicio Como Edicán De Bolívar A lo Largo De La Década De Los Años Veinte Entre Otras En Las Batallas Del Pantano De Vargas Boyacá Carabobo Pichinche De Los Famosos En Esos Años Oleri Decidió Que Con El Tiempo Él Escribiría Una Biografía De Bolívar Y Fue Así Como Estos Dos Personajes Desarrollaron Bolívar Y Oleri Una Estrecha Relación Personal Y De Trabajo Perfectamente Ilustrada Creo Yo En Una Imagen Transmitida Por Otro De Los Mercenarios Británicos Quien Al Final De Un Día De Campaña Encontró En Su Campamento A Oleri Y Bolívar Mientras El Libertador Yacía Acostado En Su Hamaca Totalmente Desnudo Dictándole Su Correspondencia A su Leal Y Completamente Vestido Asistente Luego Entre 1824 Y 28 Oleri Se Desempeñó Como Emisario Personal De Bolívar Viajó A Chile A Perú A Venezuela Lo Que Significa Que Estuvo Ausente De Las Últimas Batallas De La Independencia Durante La Campaña Del Perú Donde Todos Los Héroes Como Córdoba Y Bolívar Y Sucre Ganaron Su Fama Total Cuando Regresó En el Año 26 Oleri Creía Que Podía Se Actuar De Mediador Entre Los Distintos Laos Polarizados En Colombia Escribiendo Que Porque Siendo Yo Extranjero Ni Los Granadinos Ni Los Venezolanos Me Miran Con Desconfianza Mientras Mientras Que Se Hubieran Nacido Entre Los Unos O Los Otros Estos O Aquellos Tendrían Sus Vecelos Claro Que Nadie Le Dijo A Oleri Yankee Go Home Durante Un Breve Descanso En Sus Incesantes Viajes De Esa Época Oleri Se Casó Con Soledad Sublet Hermana Del General Y Luego Presidente Venezolano Carlos Sublet Aunque Apenas Había Pasado Poco Más De Cuatro Años Lejos Del Servicio Militar Activo Viajando Por Sudamérica En Representación De Bolívar Oleri Comenzó A sentir Que Algunos Lo Despreciaban Por No Ser Más Que Un Mero Erecan Mensajero Quería Demostrar Su Experiencia Militar Su Masculinidad Como Soldado De Modo Que A Comenzos Del 1828 Estaba Cada Vez Más Desesperado Por Regresar Al Ejército Y Demostrar En El Campo De Batalla Sus Capacidades Ante Bolívar Su Nueva Esposa No Es Decir Ante Bolívar Ante Su Nueva Esposa Y Su Cada Vez Más Numerosos Detractores Fue En El Año 1829 Que Oleri Fue Ascendido A General Y Luego Enviado A Antioquia A Suprimir La Rebelión De José María Córdoba Que Se Había Rebelado Contra La Dictadura De Bolívar La Expedición De Oleri Es decir Su Primera Expedición Como General Terminó Con La Batalla El Santuario Y La Muerte De Córdoba El Cuadro Que Aquí Representa La Muerte De José María Córdoba Viene Del Museo Creo Que Se llama El Museo José María Córdoba En La Ciudad Del Santuario En La Misma Que El Museo Está En La Misma Casa Donde Se Murió Córdoba Matado Por El Vil Mercenario Extranjero Ruperto Hand Si A Oleri A Rook Les Hemos Recordado Como Héroes Extranjeros De La Independencia Solo Forman Una Parte De La Historia Y Quiero Tornar Al Otro Lado Al Lado De Oleri En La Batalla El Santuario En El Año 29 Encontramos Otro Caso Emblemático El De Ruperto Rupert Hand Rupert 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 No Forma Parte De Las Historias De Los Héroes De Hecho Fue Recordado Por La Memoria Como El Villano De La Narrativa De La Independencia Como Pueden Ver No Se Ve Es Como El Malo Sin Cara De La Independencia El Malo Propongo Que Demostró La Bondad De Los Demás Pero También Fue Una Víctima Un Soldado A Quien Nadie Le Hacía Caso De Sus Heridas Físicas O Psicológicas Del Conflicto Armado De La Independencia Y Voy A Adentrarme Un Poquito En Su Historia Para Explicar Algunos De Los Argumentos Que Quiero Hacer Algunos Meses Después De La Famosa Batalla De Boyacá Rupert Hand Se Encontraba Acuartelada En El Pueblo Venezolano De Maturín Por Motivos De Honor Encontramos En Los Archivos Militares De La Época Rupert Hand Participó En Un Duelo Que Le Causó Una Severa Herida De Bala En Su Testículo Izquierdo Después En Otros Documentos Que Se En En Hand Afirmaría Que Se Había Lesionado De Otra Manera Al Manipular A Tilaria Pesara En Una Campaña Posterior Pero Bueno Luego Mientras Hacía Campaña En Kumaná En El Mismo Año 19 Y 20 Hand Perdió La Vista En Un Ojo En Un Incidente Cuyos Detalles Se Desconocen Y Mientras De Un Año Después Volvió A Involucrarse En Una Confrontación Violenta Con Un Colega Sol Lago Sabemos Cuesta De Hand Fue Sacarle La Espada Y Hundírsela Al Soldado Dos Veces Luego De La Cual Lo Abandonó A Su 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 Y Furioso Todo El Batallón Al Mando De Hand Salió A Perseguirle Por Las Calles Blandeando Sus Rifles Y Sus Bayonetas Y Gritando Mátenlo Mátenlo Claro Que No Es La Historia De La Disciplina Militar Que Queremos Conservar Ruperto Hand Solo Se Salvó Corriendo Por Las Calles Con Sus Soldados Intentando Ahorcarle Solo Se Salvó Gracias Que Un General Santiago Mariño Le Permitió Esconderse En Su Casa Mientras Dispersaba La Tropa ¿Qué Pasó? Después De ser Absuelto Por Una Corte Marcial Que Apropó La Conducta De Ruperto Hand Y Ordenar Ejecutar A Uno De Cada Diez Soldados Implicados En Intentar Alcanzarle Ruperto Hand Regresó Al Servicio Activo Entonces Este Evento Produjo La Muerte De 15 Soldados Es decir Uno De Cada De 150 Soldados Los Patriotas Mataron Al 10% De Su Propia Tropa Y No No Que Les Sobraban Soldados No Conocemos Los Nombres De Ninguno De Esos Soldados Sin Embargo En Lugar De Que La Reputación De Ruperto Hand Dismuniera Por Recurir La Violencia Para Imponer La Disciplina Este Su Imagen Su Fama Parece Haber Crecido Entre Sus Superiores Pues No Solo Tomó Parte En La Batalla De Carabobo En El Año 21 Sino Que Luego En Las Campañas Costeras De Julia Puerto Cabello Y Coro En El Año 22 Al Año Siguiente Fue Ascendido A Teniente Coronel Y En El Año 24 Fue Retirado Del Servicio Debido A Una Hernia Más Tarde En Su Historia Ruperto Hand Fue Arrestado En La Ciudad De Mérida En Venezuela Acusado De Haber Robado La Oficina De Correo Más O Menos Al Mismo Tiempo De La Batalla De Ayocucho Los Vecinos Confirmaron Que Lo Habían Oído Llegar Alrededor De Las Cuatro De La Mañana Lo Habían Visto Entrar Por La Ventana De La Oficina De Correos Y El Próximo Día Encontraron En Su Habitación Alrededor De Ocho Cientos Pesos Guardados En Bolsas Mojadas Que Decían Correo Luego En La Tierra Valdía En Frente De Su Casa Hallaron Una Excavación Reciente Al Fondo De La Cual Habían Varias Moneras Y Más Dinero Guardado En Las Mismas Bolsas Aunque El Peso De La Evidencia Y Los Testigos Puede Parecer Definitivo Han Nunca Fue Condenado Un Juez Consideró Que La Inspección De La Escena Del Crimen No Se Había Realizado De Acuerdo Con Las Reglas Existentes Que Parte De La Evidencia Se Había Perdido Que Pena Y Que Muchos De Los Testigos Eran Esclavos O Jóvenes O Mujeres Lo Cual Arojaba Automáticamente Una Sombra De Dura Sobre Su Cualibilidad Además La Corte Marcial Suprema Recibió Numerosas Referencias Del Buen Carácter De Ruperto Hand Provenientes De Varios Oficiales De Alto Rango Podríamos Agregar En la Medida En que La Defensa De Hand No Aparece En Los Documentos Que Sobreviven Que La Edna Que Lo Llevó A Dejar El Ejército Podría Haber Impedido Que Él Entrara Y Saliera Por La Ventana De Una Oficina De Correos No Obstante Durante Toda La Carrera De Hand Se Mantuvo La Sospecha De Que Era Culpable Un Ladrón Y Que Las Autoridades Militares Tan Solo Lo Habían Liberado Gracias A Un Tecnicismo Entre El Año Veinticinco Y Veintinueve Parecía Haber Vivido En Bogotá Con La Pensión Que Le Pagaba El Ejército Sin Problema Una Sobreza Tal Vez Hasta Publicó Un Anuncio En Un Diario De Bogotá Alegando Que Le Habían Robado Los Tres Mil Pesos Que El Gobierno Colombiano Le Había Autogado Por Sus Servicios Y Lo Pedían Devuelto A pesar De Las Diversas Acusaciones Contra Él Durante Este Período Ruperto Hand Siguió Creyéndose Y Presentándose Siempre Como Una Víctima Más Que Como Un Criminal En Momentos De La Crisis Política Gran Colombiana Al Final De La Independencia En 1829 Sin Su Papel Que Lo Iba A Definir Para La Historia Daniel O'Leary Lo Reclutó Para La Expedición Contra José María Córdoba Y La Rebellión De Tal Terminó El Día 17 De Octubre De 1829 Cuando Ruperto Hand Le Buscó A Córdoba Después De Terminar La Batalla Y Le Mató Con Su Espada En Una Casa Al Lado Del Campo De Batalla La Criminalidad De Hand Esta Vez Si Fue Documentada En La Causa Criminal Que Se Le Puso En Contra Durante Dos Años Sentenciado A La Muerte En Cartagena Pudo Escapar Y Vivió Sus Últimos Años En Caracas Trabajando Como Profesor Universitario Y Disfrutando De Una Pensión Que El Gobierno Venezolano Se Le Concedió A Causa De La Herida A Su Testículo En Los Días Después De La Batalla De Boyacá La Historia De Ruperto Hande Ilustra Como Las Heridas De La Guerra Marcan Los Conflictos Menores Del Post Conflicto Tornamos Ahora A Otro Ejemplo Emblemático El Mismo 7 De Agosto 1819 Día De La Batalla De Boyacá De La Cual Se Recordará Con Tantos Himnos Banderas Y Escritos Estuvo En Campaña Otra Legión Extranjera De La Cual Poco Se Conmemora En Las Historias De O'Leary Restrepo Y La Historia Patria Que Crearon Porque Tuvo Muy Poco Que Ver Con La Historia Que Quería Contar Mientras Armaron Sus Bayonetas En Boyacá Más Cerca De Mil De Sus Compatriotas Es decir Cien En Boyacá Mil En Riohacha También Arriesgaban Sus Vidas En Nombre De Colombia La Legión Irlandesa Fue Reclutado Entre Campesinos Y Artesanos Irlandeses Para Formar Parte Del Ejército Colombiano Con Promesas De Sueldos Comida Aventura Y Gloria Bolívar La Empleó En Campaña En El Caribe Y Después De Varios Intentos Fracasados De Tomar Maracaibo A Santa Marta Finalmente Tuve Su Momento De Victoria Cuando Desplazaron Los Realistas De Riohacha A Principios De 1820 Sobreviven Muy Pocas Fuentes Pero Sabemos Que Encontraron Muchas Dificultades Desde Como El No Acostumbrado Calor Irlanda Que Los Que No Lo Conocen No Tiene Calor Conseguir Comida Reclamos De Sueldos No Pagados Disputas Sobre Las Próximas Estrategias Los Irlandeses También Temaban Un Ataque De Los Indígenas De La Zona A Los Cuales No Entendían Y No Tenían Contacto Y En Mayo Se Rebelaron Contra Sus Altos Mandos Oficiales Los Irlandeses Publicaron Un Manifesto Los Irlandeses Indicando Que No Habían Recibido Lo Que Se Les Habían Prometido Y Que No Soportarían Que No Les Respetaran Los Derechos En Fin Tomaron Control De Los Buques De Transporte Y Se Fugaron Por Todo El Caribe Los Mil Irlandeses Más De 500 Soldados Irlandeses Llegaron A Jamaica Solo Uno Dejó Un Testimonio De La Rebellión Que Ha Sobrevivido Hasta Nosotros Se llamaba Benjamin McMahon Cuyos Papeles Manuscritos Se Guardan En Un Archivo En Belfast El Lando Del Norte Pero Que Publicamos En El Libro Militares Extranjeros Describe Como Él Y Sus Colegas Llegamos A Estar Tan Desilusionados Con El Tratamiento Recibido De Los Comandantes Que Tiramos Nuestros Contratos Al Aire Y Nos Fuimos Por Todos Lados Se Acuerda Muy Poco De La Legión Irlandesa En La Historia De La Independencia De Colombia Por Varios Motivos Su Participación En La Costa Fue Marginal Al Conflicto Terrestre Imaginado Por Bolívar Y Restrepo La Independencia Cachaca Etc En Contraste Con El Papel Decisivo De Los Británicos En La Batalla De Boyacá Bolívar Y Los Otros Mandos Como Pueden Ver En Las Citas Aquí Criticaban Los Irlandeses Por Ser Cobardes A Quienes Le Faltaban La Hombría De Ser Verdaderos Colombianos Otra Vez Un Contraste Con Los Bravos Héroes Británicos Del Batallón Rifles Muchos De Los Cuales Eran Irlandeses Como Sandes Y Oleri Pero También Es Importar Importante Resaltar Que Los Soldados De La Legión Irlandesa Dejaron Muy Pocos Testimonios De Su Participación En El Conflicto Armado No Dejaron Su Historiador O sea Porque La mayoría Eran Analfabetos O Por Sus Subsecuentes Migraciones Y Exilios La Memoria De La Rebelión De Las Fuerzas Colombianas En Riohacha Como Muchos Momentos Y Experiencias De La Independencia Lejos De Los Campos De Batalla Y Lejos De Los Despachos De Los Ministros Permanecen Muy Pocos Testimonios Olvidados En Cajas O Revistas Tiradas Por Todo El Mundo Lentamente Siendo Recuperados Por historiadoras La Batalla En El Puente De Boyacá En Cambio Cuadró Perfectamente Con La Visión Del Pasado De Los Que Controla Por El Poder El Desde Todas Las Perspectivas Hasta En Netflix Voy a Empezar A Terminar Con Algunas Palabras Sobre Uno De Los Protagonistas De La Independencia Del Cual De Lo Que Sepa Nunca Se Suele Hablar Y Unas Reflexiones Sobre Las Nuevas Maneras De Hacer La Historia En El Siglo Die Siglo Veintiuno Se Llama Robert Joseph Crofton Roberto José Crofton Llegó A Colombia En Plena Guerra La Independencia Y No Formó Parte De Ni La Legión Británica Ni La Irlandesa Llegó Tarde A La Fiesta Pero Si Se Quedó A Disfrutarla Yo Le Conocí Le Digo Le Conocí Yo Le Conocí Porque Él Estuvo En La Batalla Del Santuario Apoyando A Ruperto Hand En Su Búsqueda De José María Córdoba Tal Vez Ustedes Se Acuerdan De Su Nombre Cuántos Se Les Dicen Algo El Nombre De Roberto José Crofton Tal 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 Se Acuerde De Su Nombre Como El Líder De Las Tropas Que Suprimieron La Rebelión Contra Bolívar Y El Intento De Asesinarla En Bogotá En 1828 Cuando Bolívar Saltó De La Ventana Y Se Escondeo Bajo La Puente Y También Fue Crofton Quien Simulacró El Asesinato De Francisco De Paula Santander En La Quinta De Bolívar Utilizando Una Muñeca De Bolívar Que Él Crofton Había Construido Pero Crofton Después De Esos Breves Momentos De Fama Se Fue Al Exilio Después De La Muerte De Su Ídolo Bolívar Y Luego Nunca Más Se Pudo Conocer Nada De Él Hace Un Mes Uno De Sus Descendientes Me Envió Un Correo Electrónico Utilizando Bases De Datos Genealógicos En Línea Incluso La Mía Había Encontrado La Aventura Exótica Del Primo De Su Antipasado Incluso Los Comentarios Míos En Mi Libro Luego Buscando Por Bases De Datos Digitales De Periódicos Digitales En Estados Unidos Encontró Este Periódico Que Nos Demuestra Que Crofton Terminó Sus Días En Nicaragua En El Año 34 Como Líder De Una Rebelión Política Contra Los Intereses De Los Extranjeros ¿Puede Puede Ser Me Escribe Su Descendiente Que Crofton Cambió De Banda Al Fin De Su Vida Y Se Murió En Una Emboscada Defendiendo Los Derechos De Los Nicaragüenses En Contra De Los Imperialistas Bueno La Escribí A Mí No Me Importa Ahora Trajo Otros Temas No La Historia La Escriben Los Ganadores Pero Las Memorias Tienen Más Libertad Para Guardar Fuentes Y Interpretaciones Hasta Que Los Historiadores Y Las Historioras Hayan Desarrollado Sus Métodos Para Encontrarlas Y Analizarlas José Manuel Restrepo Escribió La Historia De La Revolución Siendo Todavía Secretario Del Interior De La República De Gran Colombia Como Lo Demostró Hace Mucho Tiempo Germán Gol Menares Fue Restrepo Quien Diseñó El Paradigma De La Historia De Independencia Que Nuestra Generación De Historiadores Colombianos Han Intentado Romper Muchos Historiadores Subsecuentes Utilizaron La Obra De Restrepo Y Las Fuentes Que Guardó Y Entonces No Pasaron De Eventos Y Paradigmas Y Interpretaciones Que Recopiló El Historiador Ministro Ganador Además De Restrepo Daniel O'Leary Simón Bolívar Santander También Decidieron Que Fuentes Guardar Y Cuales Destruir Eligiendo En su Momento Limitar Las Opciones De Los Historiadores Que Vendrían Cien Dos Cientos Tres Cientos Años A lo mejor Todavía Estamos Hablando De Esas Cosas Para Escribir Sus Historias Pero Gracias A la Creatividad Y Los Esfuerzos De Los Historiadores Ya No Nos Tenemos Que Limitar A Cantar Otra Vez El Heroísmo Coraje Patriotismo De Los Vencedores Del Parmo Y Los Terrojadores De Los Realistas En Los Archivos Locales Se Han Encontrado Testimonios De Grupos Marginalizados O Victimizados Durante La Guerra La Independencia En Los Archivos De Países Lejanos Se Localizaron Informes De Diplomáticos Viajeros Y Espías Que Tenían Sus Propios Intereses Claro Pero No Obedecían La Necesidad Política De Contar La Historia Como Debía Haber Pasado En Vez De La Verdad De Como Pasó Nuevas Metodologías Incluso Las Digitales Nos Han Permitido Encontrar Nuevos Enlaces Nuevas Redes Y Derotar Viejas Mentiras El Entendimiento Histórico Que Tenemos Hoy De Lo Que Pasó En El Año 1819 Es Muy Diferente De Lo Que Se Tenía En 1829 O 1919 O En 1959 Utilizando Mi Blog Que Lo Tengo Ahí Pueden Revisarlo Por Ejemplo He Podido Compartir Las Pocas Fuentes Que Hay Sobre La Muerte Del Primer Vice Presidente De Colombia Francisco Antonio Zea Que Murió En El Año 1822 A Como Media Hora En Bicicleta De Mi Casa En Bristol En La Ciudad De Bath Es Una Larga Historia Lo Pueden Leer En Como No Se 5.000 Palabras De Como Yo Fui A Buscar La Tumbre Tumbo No Existe Y Los Dejo Leer Lo Y Al Fin Espero Que Ponemos La Placa Para Conmemorar La Memoria De Zea Que Murió Hace 200 Años Y Fue El Primer Vice Presidente De Colombia Y No Tiene Ni Nada Para Reconocer Donde Murió Después De Haber Negociado Un Préstimo Que Casi Dejó El País En Bancarrota Durante Muchos Años Tal Vez Hay Una Pista Ahí Pero Bueno La Transparencia De Compartir Nuestras Fuentes Y Comentarios En Línea Nos Puede Permitir Abrir Nuevas Conversaciones Que Tal Vez Llegarán Algún Día A Unas Placas Unas Formas Sobre El Pasado El Pasado Lejano Y El Pasado Más Cercano Bueno Voy Terminando En El Colombia De Hoy Los Debates Sobre Cómo Se Debe Contar La Historia De Un Conflicto Armado Siguen Un Matiz Familiar A Lo De La Independencia Seguramente Habrán Notado Semejancias Y Conexiones En Mi Con Conferencia Con El Papel De Las Víctimas La Memoria Historia En El Momento Presente La Crisis En El Centro Nacional De Memoria Histórica Y El Cuestionamiento De Los Trabajos De Las Instituciones De Justicia Paz Y Verdad Reflejan Una Incertidumbre Sobre Quién Tiene La Autoridad De Contar Su Verdad Y Proclamar La Historia ¿Cómo Se Debe Formar Y Guardar Los Archivos Del Conflicto Es Una Pregunta Que Lleva Y Los Victimarios Estas Son Las Preguntas Con Las Cuales Las Historiadores Y Los Historiadores Lucharán Durante Muchas Décadas Como Han Estado Luchando Con Ellos Para La Independencia Si Fuera Verdad Que La Historia Si La Escribe Los Ganadores La Lucha Por El Control De La Narrativa De La Historia En Colombia Del Bicentenario Demuestra Que Todavía No Se Sabe Quién Ganó La Guerra Pero Como Han Dicho Muchos Observadores No Son Los Ganadores Quienes Escriben La Historia Son Los Que Sobreviven Quienes Mantienen Vivas A Sus Memorias Y A Sus Muertos Y Las Pueden Llevar A Otros Ciudadanos A Través De Sus Medios Que Sea El Papel Manuscrito Los Libros La Radio Porque La Historia No Solo Se Escribe Se Debata Se Piensa Y Se Hace Todos Los Días Guardar Memorias Para Analizarlas En Un Futuro Que No Podemos Predecir Es Solamente El Primer Paso Aunque Fundamental Hacia Una Mejor Comprensión Del Pasado La Historia Se Escribe A Través De Las Fuentes Que Sobreviven Y Las Memorias Aquí Son Imprescindibles Las Fuentes Pueden Ser Escritas Como Los Archivos De La Independencia De Restrepo O Leary Bolívar O Visuales Como Mapas Cuadros O Graffiti O Visuales Como El Pasaje Mismo De Los Acontecimientos Y Los Restos Arqueológicos Que Esconden Aún Dos Siglos Después Historiadores Siguen Encontrando Nuevas Fuentes Con Las Cuales Contar Otras Historias Del Conflicto Armado De La Independencia Pero Las Fuentes También Pueden Ser Orales Mantenidas Vivas En Las Memorias De Personas Marginalizadas O Victimizadas Durante El Conflicto Así Las Memorias Pueden Y Deben Ser Archivadas Es decir Guardadas Para El Futuro En Forma Testimonial O A Traves Del Arte La Música O El Cuento O En Forma De Los Registros Medicales De Ruperto Hand Que Utiliza Hoy Para Contar Su Historia Durante La Guerra De Independencia Que No Aparece En Las Descripciones De Las Batallas No Existe Una Historia Perfecta Una Memoria Histórica Ni Una Verdad Aceptable Esperándonos Al Firán De Nuestro Camino A La Cual Podremos Llegar Si Solo Fuera Posible Recopilar Todas Las Fuentes Disponibles Y Analizarlas Con Frialidad Objetividad O Neutralidad Completa Sin Que Se Guarde Es Un Ladrillo Más Para La Construcción De La Comprensión Del Pasado No Importa Quién Escribe La Historia Lo Importante Es Que Se Escribe A Base De Un Ampleo Archivo De Las Memorias De Los Que Participaron En La Transformación Del Presente En Pasado Pero Los Momentos Que Viven Colombia Y Gran Bretaña En Bicentenario Del 2019 Nos Debe Hacer Reflexionar Sobre Nuestras Historias Compartidas Como Nos Quería Hacer Pensar Hace Mucho Tiempo Presidente Entonces Uribe Chávez Y William Haig Con El Prospecto De Una Paz Sostenible En Colombia Amenazada Por Grupos Que No Quieren Reconocer A Las Memorias Del Conflicto Armado Como Verdades Y Con Un Modelo De Brexit En Gran Bretaña Que Fomenta Aislamiento Y Una Revisión Precisa De Nuestras Historias Se Hace Aún Más Necesario La Batalla De Boyacá Recordamos Duró Menos De Un Día Los Veteranos De La Batalla De Ambos Lados Tenían Que Soportar Sus Heridas Y Vivir Como Vecinos Con Sus Enmigos No Importando Su Lugar De Nacimiento Si Fueron Extranjeros O No Para Varias Décadas Más El Papel En Colombia Ha Sido Precisamente Eso Un Mito Los Historianos Paso A Paso Han Podido Descubrir Y Descifrar Las Otras Historias Que En Algunos Casos Llegaron A Permanecer Escondidas En Los Archivos Durante Casi Dos Siglos Un Ejemplo Para Terminar Es El De Juan Runel Un Voluntario Británico Que No Estuvo En La Batalla De Boyacá Y Que Tampoco Fue El Brindis De Honor En Ninguna Reunión Militar O Política Runel Como Estableció Primero Germán Colminares Fue Un Británico Que Llegó A Cali Y Popayán En Plena Guerra De La Independencia Y Luego No Formó Parte De Una Legión Extranjera Pero Se Estableció Como Líder De Grupos De Bandidos Y Esclavos Fugaos A Ves Aliados Con Los Patriotas A Ves No En El Año 1820 Runel Fue Capturado Por Las Tropas Independentistas Y Enviado A Bogotá Para Una Sentencia Militar Eso Lo Sabemos De La Correspondencia De Tomás Cipriano Musquera Parece Que Nunca Llegó A Bogotá Desaparece Runel De La Historia No Aparece En Documentos Históricos En Ningún Sitio Y Sus Antipasados No Me Han Escrito Porque A Lo Me No Existen Desapareció O Fue Desaparecido Fue Un Extranjero Un Soldado Y Pasó Los Últimos Años De Su Vida Luchando Por La Libertad En Colombia Pero No Encontró Lugar En La Historia Nacional Tampoco En La Británica Porque No Cuadraba Con El Mitos De Los Extranjeros En El Proyecto Gran Colombiano La Historia Nunca Ha sido La Reproducción Fiel De Lo Que Ocurrió En El Pasado Ha sido Siempre La Versión Del Pasado Que Nuestros Antipasados Han Dejado Para Las Generaciones Posteriores Hoy En Los Momentos Difíciles De La Búsqueda La Paz A Través De Las Memorias Del Conflicto Armado Las Verdades De La Reconciliación Vale La Pena Acordarnos De Que La Historia Se Hace Día A Día A Base De Las Vidas Y Las Memorias De Los Seres Humanos Las Y Los Que Siguen Trabajando Por La Verdad Y Las Memorias Son Los Verdereros Héroes Gracias Bueno La Pregunta Dice ¿Qué Orígenes Podrían Tener Los Mercenarios Ingleses Que Pelearon En Colombia Bueno Primero Que Nada Ingleses No Británicos Si Los Los Orígenes Están Están En El Libro Eran La Mitad Campesinos Tercera Parte Artizanos Un Veinte Por Ciento Oficiales De La Aristocracia Que Si Tenía Un Nivel De Educación Venían Y Hay Un Map En El Libro Que Demuestra Que Venían No Solamente De Los Distintas Partes Del Reino Unido De Inglaterra Escocia País De Gales Irlanda Sino También De Todas Las Partes Porque En Los Registros Médicos Que Se Encuentran Aquí Y Allá Todos Ponen Su Lugar De Nacimiento Entonces Podemos Saber Que Si Son Una Verdadera ¿Cómo Se dice? Cross Section De La Población Segunda Pregunta ¿Cómo Es Viable Que Ciudadanos De Un País Ultra Imperialista Viajen A Apoyar La Rebellión Contra Otros Imperios Y Aquí Tenemos La Geopolítica Es Hay Unos Que Dicen Que La El Parlamento Británico A pesar De Pasar Un Ley Prohibiendo El Alistamiento De Mercenarios Para Luchar A Favor De La Independencia De Colombia Y Argentina Y México Querían Hacerlo Para Intentar Derrumbar Para Debilitar A Los Españoles Yo Empezando El Doctorado Yo Quería Creer En El Mito De Los Voluntarios De La Libertad Yo Quería Ver Continuidad Entre Rebeldes Británicos Finis Del Siglo Dieciocho Que Iban Buscando La Libertad En Nuevo Mundo De Hecho Fui A Dublín Y Consulté La Lista De Los Ejecutados De La Rebelión De Irlandeses Unidos Que Es En El 98 Del Siglo 18 Buscando Parientes Para Ver Que Esas Personas Deben Haber Sido Inspiradas A Luchar Por La Libertad En Colombia Por Lo Que Les Había Pasado En Irlanda Y Y Bueno Eso Lo Quería Encontrar Esa Era Mi Hipótesis Y Encontré Como Seis O Siete Personas Que Si Compartían Apedidos Con Famosos Libertadores El Libertador Irlandés O'Connell Por Ejemplo Envió Su Hijo Morgan O'Connell Que Pasó Toda La Vida Bueno Pasó Una Década En Colombia Entonces Como Es Posible Que Imperialistas Vienen A Luchar En Otros Países Bueno El Imperialismo Es Un Proceso Histórico Que Nos Lleva Que Nos Lleva A Los Británicos A Contarles Su Historia A Otros Pueblos Y Aquí Estoy Todavía Doscientos Años Después Gracias Por Venir Otra Pregunta Se Conocen Casos De Militares Franceses O Soldados Del Ejército De Bonaparte En El Proceso De Independencia De Colombia Si Como Dijeron Pocos El Profesor Militar De Córdoba Manuel Servies En Francés Y Hay Algunos Hay Un Buen Libro Del Historiador Norte Americano Que Se Rave Blaufab Que Se Lama Bonapartistas En La Frontera Algo Si No Creo Que Se Ha Traducido Al Español Pero Bueno De Ese Se Trata De Esos Franceses Entonces Si No Apuntaron Su Nombre Lo Puedo Avisar Tuvieron Influencia En Las Ideas De La Revolución Gloriosa La Independencia De Estados Unidos Y La Revolución Francesa En Las Voluntarios Si Pero No Tanto Es decir Que Entre Los Oficiales Y Los Líderes Si Claro Y El Ejemplo Que Me Encanta Más Es El De Gregor Magrego Que Era Un Aventurero Escocés Que Financié Sus Propias Legiones Y Se Proclama A Él Inca De La Nueva Granada Y Y Luego Se Hace Elegir O Es Elegido Es Votado Y Forma Parte Del Congreso De Cúcuta En El Año 21 Y Luego Se Va Para La Costa De Nicaragua Y Forma Su propio País Que Se llama Poye Pero La Constitución De La República De Poye Que No Existe Bueno El País No Existe Pero La Constitución Y Los Préstamos Todavía Existen En Varias Bibliotecas Creo Que Incluso Tienen Algo Aquí Si Demuestra Claramente Que Copiaba Y Pegaba Constituciones Como Hacían Muchos De La Época No Era Tan Fácil Como Ahora Copiar Y Pegar Pero Muchos Hacían Eso Entonces Era Más Fácil Copiar Una Constitución Que Pensarlo Uno Mismo Entonces Para Él Para Los Voluntarios Como Él Pero Bueno No Soy Experto En Los Escritores De Las Constituciones Aquí Y Quien Financiaba Los Viajes Desde Europa Y Reclutaba Bueno Eso Es Un Tema Para Otra Conferencia Pero Un Estudiante Mío De Doctoral Jonathan Lee Que Es Un Ex Banquero Ahora Jubilado Está Haciendo Este Trabajo Investigando Todos Los Siguiendo La Plata Para Ver Sabemos Los Nombres De Quien Reclutaban Los Soldados Y Quienes Pagaban Los Parcos Pero Quien Quería Que Esas Expediciones Tenían Éxito Entonces Eso Tienen Que Esperar Para El Bicentenario En Un Par De Años Cuando Ya Lo Tiene Escrito Eso Ya Lo Conteste ¿Cuáles Generales De Esa Época Parecen A Uribe Si La Pregunta Corresponde Al General De La Guerra De Los Mil Días Rafael Uribe Uribe Entonces Les Contesto Que Grego Magrego Y Si Fuera Si hubiera Una Manera De Contestar Esa Pregunta Sería Uno De Los Generales De La Realista Perdóname Lo Están Grabando ¿No? Pero Ya Do you Have Information Ah Claro Es una Pregunta Sobre Los Alemanes Claro Los Alemanes Eran Como Seiscientos O Setecientos Porque Claro En La Época El Reino De ¿Cómo Se llama? Hanover Formaba Parte Del Reino Unido De Inglaterra Tuvimos Los Mismos Monarcas Habitualmente Formaban Parte Del Registro Británico Entonces Era obvio Que Iban A Formar Parte De Las Expediciones Británicas Y Los Memorialistas Británicos De la Época Siempre Decían Que Los Alemanes Eran Mucho Más Organizados Mucho Mejor Disciplinado Pero Claro Eso Es La Misma Estereotipa Que Nosotros Tenemos Sobre Los Alemanes En El Día de Hoy Entonces No Sé Si Creerlo O No Claro Es Que Creemos Que Los Alemanes Si Dejaron Si Tuvieron Un Papel Decisivo Porque Uno O Dos Dejaron Familias Con Mucha Influencia Como La Familia Uslar Que Dejó Poetas Y Historiadores Que Tomaban La Historia De Su Familia Y Escribieron Más Crónicas Entonces Que Si Y La Última Por Ahora Es Es La Misma Pero En Español Si A Otros Los Respondo Pero Si Quieren Terminar Lo Podemos Conversar Después Bueno Muchas Gracias A Doctor Brown Nuevamente Muchas Gracias A Ustedes Por Su Presencia Aquí Esta Noche Gracias A B Gracias por ver el video.